¡Ey! ¡Ey! ¡Jochihotchi! 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 ¡Ey! ¡Espere! ¡Jochihotchi! Epa, amigo, espere, escúchame. Deje, deje, deje su bulla. Y que yo quiero decirle algo a Jochi. Pero lo que usted le vaya a decir a Jochi, dígamelo a mí que Jochi está muy lejos, se está goceando. Ah, bueno, ¿tú estás seguro? Dígamelo a mí que usted le va a decir. No, mire, lo que pasa es que yo quiero decirle a Jochi Jochi. Yo quiero decirle a Gochi Gochi Que hay un cantante de música urbana Que dijo que su mujer le fue infiel ¿Y qué mujer es esa? ¡Oh, ella trabaja en el programa!